...de metida desde el 15 de julio del 2013, seis años, y Murillo Karam no estaba cansado, no hizo nada, Areli Gómez, pues otra cómplice, el tal Cervantes, lo mismo y el último, que no han hecho nada. Lo que demuestra una red de complicidades entre estos supuestos líderes sindicales o funcionarios públicos, y complicidad que se da en este caso con el poder judicial, digamos. Claro, y mire, yo aquí le presento, aquí, tres de los mafiosos que han sido secretarios generales. Jorge Sánchez García, que es multimillonario y fue el que impuso toda la corrupción, y los fraudes multimillonarios con fondos federales en detrimento de los trabajadores que no tienen los secretarios de sus casas. Rosendo Flores, que hizo lo mismo, y hay documentos porque ya están, Martín y Rosendo ya están notificados de la denuncia penal que hay, y que tienen que proceder, y obvio, Martín Esparza Flores. Que se quedaron más en la cara, o es el más conocido públicamente. Todos los inmuebles o parte de ellos, Deportivo Coafa, el Edificio Sindical, el Deportivo de Lechería, la Escuela Técnica, el Edificio Norte de Lesbé, Deportivo Azcapuzal, y todos estos, mire, Deportivo de Lechería, todo lo renta Martín. O sea, eso que es propiedad del sindicato les ha servido para... Enriquecerse. Así es, son defrendadores, son usurpadores y usufructuadores de los bienes del sindicato. Ellos no son dirigentes, son impostores. Están los documentos, pero se negaban la PGR a darles el pleno valor probatorio. Una pregunta, Rodolfo, este problema no es nuevo, creo que venimos arrastrando una situación durante los últimos 36 años, si no es que algo más. ¿Qué respuesta has obtenido de las actuales autoridades? Miren, tan solo le voy a presentar, ahorita al rato le presento estas otras, pero miren, esta es la que más me inquieta. Dice, se resuelve ejercitar acción penal en contra de Rosendo Flores Flores, Martín Esparza Flores, José Rodríguez Sánchez, Elías Vargas Arrayo, Marielena Rodríguez Carrillo, José Miguel Moreno Nieves, por el fraude específico por actos jurídicos simulados en grado consumado. Aquí se gira la orden de aprehensión... Que no se ha ejecutado. No, no, fíjese aquí, con orden de aprehensión y no están en la cárcel. Aquí está, determinó que Rosendo Flores Flores, Martín Esparza Flores, José Rodríguez y los que lo mencioné, sí cometieron el fraude y aquí está la orden de aprehensión y aquí está el auto de formal prisión. Nada más y no los han metido a la cárcel y siguen robando. ¿A esto a qué se puede deber ya con las actuales autoridades? Porque han gozado de la impunidad que les brindó Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Enrique Miranda Nava, que es el que firma el documento para disponer en un acuerdo marco, parte de los 80 mil millones de pesos, junto con Martín Esparza para beneficiar a 996 compañeros, dándoles unas rentas vitalicias, que son un fraude porque no son completas. Pero aquí está, auto de formal prisión y no han hecho nada. Dinero que seguramente, si no todos y una gran parte, la han invertido en la compra de conciencias. Permíteme cortar por unos minutos en relación a la memoria del equipo y continuamos en breves momentos. Sí, cómo no, con muchísimo gusto, agradeciendo su atención.